Ay, hoy lo nuestro si se acaba, te lo advertí sin pendejadas Ay, esos jueguitos de mentira, te los creí, pero pillada Ay, muy bandida, te revoltabas con otro y en mi cara Muy bandida, yo vi un tragado y tú como si nada Si yo fui para ti un momento de pasión, solo sexo, nada más Si querías es jugar, me hubieras dicho para yo también jugar Y no tener que ser el tonto que perdió a una mujer que no supo recibir mi corazón Que no supo valorar lo que es amor, no te voy a perdonar Ay, está embarrada, acaba todo Ay, qué pillada, semejante pillada Muy bandida, te revoltabas con otro y en mi cara Muy bandida, yo vi un tragado y tú como si nada Como dice Si yo fui para ti un momento de pasión, solo sexo, nada más Si querías es jugar, me hubieras dicho para yo también jugar Y no tener que ser el tonto que perdió a una mujer que no supo recibir Mi corazón que no supo valorar lo que es amor No te voy a perdonar, está embarrada, acaba todo Ay, muy bandida, yo vi un tragado y tú como si nada Ay, ahí quedó